¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos una vez más al Circo Dimensional! ¡Empezamos! ¡Bum! ¡Aparcí! Bueno, a ver... Cargando noticias... Evento de sangre... Desde el día 25 hasta el 15 de abril... Quédate en casa y consigue más sangre... Bueno, está muy bien... Desempeña... Acciones cooperativas... Juega con Ash Williams... Tengo que hacer este... Pero primero con la Cerda para que Petito esté contento... Vale, con la Cerda... Con la Cerda, pero... Vamos a ver... Con la Cerda... Con la Cerda de nivel 16... A ver, por aquí voy un... ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Ponme una cosa de esas! ¡Eso es! ¡Para-pa-pa-pa-pam! Un momento, mierda... ¡Uh! ¡Barbacoa y Chili! ¡Qué bueno! ¡Barbacoa y Chili! A ver qué tengo yo por aquí... ¡Toma una decisión! ¡Pim-pam-pum, bocayotu! ¡Pim-pam-pum, bocayotu! ¡Desasosiego! ¡Barbacoa y Chili! Cada vez que cuelgas un suplemento por primera vez, consigues un multiplicador de puntos de sangre. Hasta un máximo de 50. Puedes ver el aura. ¡Me gusta! Parece que hay poca gente hoy, tío. Bueno, a lo mejor también por el rango, eh. Bueno, mientras tanto, hablamos de nuestras mierdas. Mierdas. Du-du-du-du Du-du-du Du-du-du Du-du-du-du Du-du-du-du EE UUIE VAGETTE VAGETTE VIVELE FRANCE Cierra la puta boca VAGETTE Torre fell Asperix Los pitufos Yo que seabile, que mas tiene de esta gente Roquefort, los voy a matar a todos, KluaSan, el KluaSan, a todos los voy a matar, putos gavachos, Diego, piiip, ahora voy a cambiar el título al directo, voy a poner matando franceses, y yo no lo hago, it was a factory, no lo hago, it was all the time, yo no lo hago, it was all the time, tiempos de carga, tío, uff, joder, entre eso y, bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya está, estamos jugando ya. Aquí hay alguien ya. ¡François! ¿Dónde estás? ¡François! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás, caballos! ¡François! ¡François! ¡Soy indefectable, pedrito! ¡Soy como un ninja! ¡Ah! 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 ¡Oh, dan! ¡Vaya 360 me han marcado, eh! Pero no. ¡Vale, qué guapa! ¡Vale, me han hecho ya todos los motores! ¡Toma, venga! ¡Carrefour, Vodafone! ¡Vodafone! ¡Me han hecho todos los motores! ¡Son buenos, eh! ¡Los cabachos estos, tío! ¡Los culasanes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, por ahí están Toma puñalada ¿Eh? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? que pille he matado una la estampilla está aquí, me tengo que acordar para venir a cerrarla a otra le he explotado la cabeza a esta le he perdido que pille carré full, carré full la estampilla la vi por aquí, no? si mira que china mierda que ha ido esta cajita no ¡Mierda! ¡Me ha esquivado! ¡La china mierda! ¡Me ha esquivado! Pero tú no. Y ahora me tengo que quedar aquí y cerrar la trampilla. Vale tío, te estás perdiendo un 4 de 4 a este paso. ¡Mierda! 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 Ahora sí... ¡Ahora sí! ¡Aik! 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 Vale, entonces, cuando las puertas están... Acabemos con esto, significa que cuando las puertas están abiertas, tengo que matar peña. Lo tengo que tener en cuenta esa mierda. Lo tengo que tener en cuenta. Lo tengo que tener en cuenta. 25 en todas las categorías. Permite matar al último subviviente. Es que es una mierda esos... Esas cosas. Venga, voy a intentar otra vez más. No. 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 A los tiempos de carga, tío Como siempre Ahora Ahora Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un irlandés Me mola Respecto Un español Un no se sabe Y un sudafricano Bueno El tal soy Tarik Este es español ¡Azpañol! El irlandés es el que está aquí A la izquierda Este es sudafricano Y este no se sabe No, este es el sudafricano Es este Y este no se sabe Es multicultural la partida hoy ¡Ole! ¡Ole mis cojones! No he cambiado el título, tío ¡Claro que sí, guapetón! No has cambiado el título ¿Eh? Ahí, a tope ¡A tope! El pedito no me avisa ¿Sabes? Porque se ha ido Me ha dejado aquí solo Ah, ya está Cambio el título de arriba Tu, 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 tu Ni os habéis dado cuenta Me hace gracia cuando Estoy jugando algún juego Viene alguien y me dice ¿Qué juego es este? Y digo ¿No ves que he puesto el título Arriba en la izquierda? ¡Imbécil! Es muy triste ¡Pichan tus mofletes! Por aquí hay alguien Le oigo Pero no le veo ¡Es mi Game World! ¿Qué pasa? A tope A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí son dos Ahí hay dos aquí Ven aquí tú Desgraciado Toma, apuñalada No corras Que peor Oink, 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 oink Hostia, qué cabrón ¡Qué cabrón! Aquí, ya ves Matando gente Cataclac Ala He cazado irlandés Al borracho este Este me lo llevo Uh, aquí hay gente Ven pa' acá Que te llevo al gancho Ah, que va Soy uno más Como voy a ser el mejor En la partida de calentamiento ha sido bueno Ah, en esta no ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? Que te he visto Eh, ¿sabes como lo he visto? Ven aquí tú Ven aquí, cerdo Ven aquí Cojones Ven aquí Me cago en satán Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a Uy Uy Toma, me correr ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Me está mareando Hostia Que fallo Que fallo, tío Ahí te tengo Ahora, a dormir Clack Ti, 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 ti Al ganchito Venga A dormir Mira, por ahí hay uno Qué bueno el barbacoa de Chile Me pone bruto, eh Lo juro Esa habilidad Me pone muy bruto Está por aquí Por aquí Vale, le podía poner una trampa Venga, a ver ¿Dónde están? Hostia, qué lejos están Madre mía Pues al final me voy a acostumbrar a jugar con la cerda En vez de jugar con el mío, ¿sabes? Mira, está ahí Ahí está el viejo, pasa por aquí Te apuñado Lo voy a dejar porque ya si lo hubiese pinchado sería la tercera vez Tampoco es plan, ¿sabes? Ay, se me ha tapado Puta Si juegan limpio, yo juego limpio Si juegan sucio Van listos conmigo, ¿sabes? Puta granja No veo nada No veo nada No veo nada Mierda Se ha perdido No, no lo he perdido No, no lo he perdido ¡Qué puta! ¡Pero qué mierda, tío! ¡Pero qué mierda! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo Con los putos pales de cojones ¡Toma! ¡Bukake! ¿Qué pasa, chico? ¡Milipollas! O hacerme correr Me ha hecho correr, tío Me ha hecho correr y me ha enfadado ¡Pero qué ramos! ¡Milipollas! 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 o hacerme correr ¡hostia! ¡ven aquí, grandes! ¡vamos! ¡va-va-va-va-va-va-va! ¡brabacuaychili! la mejor puta habilidad que se puede tener chavales hay que estar atento, claro si no hay que estar atento mira, mira por donde está, lo ves, allí aquí está a lo lejos o sea, barbaco y chili por sí sola es buena, es una buena habilidad pero que tampoco, sabes, es la pulga Benito si tú eres manco por eso pero que te ayuda mucho, sí, cierto oh, se me ha escapado no se me ha escapado aquí está lejos, mira, ves, es por donde va no, ese ya no este, el irlandés es este y este tampoco se escapa ya me lo voy a llevar al sotano, así que fíjate si se va a escapar tengo que darme prisa porque queda una hora y no está herido claro, barbaco y chili tienen que estar heridos para que los detecte, sabes ahora tengo que tener el oído muy 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 afinado para encontrar la trampilla antes que él ves, como ahora y ahora tengo que matarlo para que me cuente el logro eso es lo más complicado, tío o no este es español ah, la ha muerto bukake van dos, eh dos seguidas dos seguidas, chaval y con logro incluido bueno, logro compendio pa 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 los nintendos vale, pasamos al libro 3 libro 3 asesinos por aquí malicia implacable doctor vale, o sea que tengo que jugar con el doctor vale o yo soy muy bueno o ellos muy malos ojo, eh con eso, eh mi gamer ojo con eso a ver, los franceses eran malos los de la primera partida eran muy malos las cosas como son, sabes han hecho el huevo de mala manera pero que espera de un país de un país en el que comen baguetes bueno, si no hay objeción la próxima será con el doctor a no ser que queráis que cambie de personaje os dejo elegir a vosotros po 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 si no hay objeción el doctor y si ni queréis otro pues lo decís ya sabéis la norma antes de la siguiente partida tenéis que elegir con qué queréis que juegue si queréis ver alguno mira, eh Miriamor, tú querés el nuevo si queréis ver alguno dilo ahora o calla hasta la próxima partida vamos a ver el doctor mientras tanto siguen en brutalidad si, si tú Pedro ya sabemos que el tuyo es la cerda o sea a ti ya no a ti me pregunto pero tú ya has tenido dos seguidas eh consigue 5 emblemos de malicia vale hostia, es verdad me faltaba legión tío joder qué asco es que quería hacer este pero bueno tendrá que ser legión el primero a ver si no me olvido que tengo que meterle una puñalada al último o sea una puñalada a uno con la habilidad y ahí corriendo tú no tienes barbacoa de chili no, ¿verdad? que no es guapa no, no tiene pues eso yo me voy a cagar muy bien pues que haga usted a gusto señor limpese el ojete después con el menor papel posible ya sabes oye al final creo que sí me voy a comprar la máscara de payaso aunque valga 300 dólares tío lo pondré como meta del canal voy a dar la vuelta a los piscos se ha solto el cable hermosos con H que lo sepas sucio comunista le estoy dando la vuelta al cable se me ha hecho un lío aquí de cagarse mirate lo vuelvo a soltar eh, sí pero no son de payaso creo que la página se llama Inmortal Mask ahora lo miro porque esto va para rato a ver Inmortal Mask aquí está la página aquí os la pego por si queréis echarle un ojo también hay personalizadas a ver esta gente hace máscaras para películas o sea ojo no entiendes la que a mí me mola está en stock está uno cargado no ah, sí me había cargado la máscara de payaso una que esté guay hay una por 300 pero es muy cutre había una que tenía pelo de payaso estaba muy guapa tío 500 525 580 el payaso verde 700 el payaso punk el payaso triste 300 el payaso con peluca 425 eso está guay el payaso sucio 325 no sé ir echando un ojo hay algunas que están muy guays pero son caras porque lo que digo son rollo para películas ¿sabes? son súper perros aparte que te hacen la medida y todo el rollo pues yo tengo una cabeza aunque no parezca de una cabeza que no cabe en esta pantalla o sea lo que pasa es que he echado zoom para atrás pero mi cabeza de grande como mi corazón una de cal y una de arena bueno venga en serio a matar mira cuantos corazones toma para la frente la primera hija de puta eso ya se ha ido caliente a dormir pero no me da logro esa o sea tengo que apuñararlas con el frenes vale hambre al sexo ya he hecho el lo que me pedía en la diaria era apuñalada a alguien utilizando el frenes así que ahora ya si los mato o no ya es lo de menos ahí hay alguien he visto flamenco ay ay La vida sin barbacoa y chili no es la vida. Vaya. La vida sin barbacoa y chili no es la vida. La vida sin barbacoa y chili no es la vida. La vida sin barbacoa y chili no es la vida sin barbacoa y chili no es la vida. La vida sin barbacoa y chili no es la vida. Mira, hay uno. Mierda, me ha salido uno de la... ...de la vida sin barbacoa y chili no es la vida. Deberían tener más cuidado. ¡Ah! 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 ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! No me puedo, vamos, despistar ni un segundo a estos cabrones ¡Uff! ¡Atención, tensión, tensión! ¡Apretad el culillo! ¡Atención! ¡Suscríbete! Si te crees que voy a dejar los motores sin cubrir, muchacha, vas a apañar, ¿sabes? Pero apañar a nivel máximo. ¡No, no, no! No, no! ¡No! ¡Corre, hostia, corre! ¡Corre! ¡Me cago en dios, corre! ¡Vamos! ¡Corre que no hagan los motores! ¡Mira que se escapa! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me ha mordido! ¡Será puto! Pues me llevo a la otra ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! 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 volverá a salvarla joder con los pales me ha hecho el motor ¿habéis visto lo que ha hecho? ha abierto la trampilla y se ha alargado vaya compañeros bueno solamente he matado tres en esta partida joder tío joder tío no puedo hacer bucaque pero puedo poner este cartel joder tío eh que caca joder tío bueno que queréis ahora yo creo que lo que hace a ver hay que sacar al doctor si no hay objeción consigue 5 emblemas de malicia vale pero te doy cobrar esta 30.000 puta madre el doctor como está bastante bien ¿no? ya tiene las cuatro habilidades bien Voy a ir dándole mi descarga. El doctor, tiene un montón de farmeo, de piezas de farmeo. Brutalidad. Reina del ajedrez. Eh... malicia. Jal, 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 jal. La cámara está como un poco descuadrada... Ajar, jar, 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 jar. Eso estaba diciendo. Ar, jar, 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 jar. Se parte el pecho, tengo en verdad. Se está pasando de puta madre. Voy a poner esto, me de santo. ¡Had! 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 Vamos al lío. Que se enfrían los cadáveres. ¡Had! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los héroes! ¡Es caza! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se escapa! ¡Gracias! 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 ¡Está complicado, eh! He perdido, está por aquí ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aaaj! 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 Toma, apuñalada Toma, apuñalada Toma, apuñalada No hay piedad para el enemigo. ¡De la patria! Putos ingleses. ¡Se escapó! Bueno, ni tan mal, ¿eh? ¡Estoy maldito! Tu 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 2 de 5 en malicia y luego toda esta acción con el doctor mientras se utiliza es implacable implacable es con el doctor si tu 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 No voy a mirar ni de dónde son Hostia, espérate un momento ¡MOMENTO! Separen las máquinas Por aquí, mira, implacable ¡Oh, implacable es grande! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Don't touch my tralala! ¡My ding ding dong! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Rey y reina! ¡Madre mía! ¡Vaya bukake, chaval! Se van a comer ahora Con rey y reina roja, ¿sabes? Me ha dado bien para leer Un poquito, un poquito, un poquito Claro que son caras, tío Pero son... Es que le he dicho antes Son más caras para película Son cosas pro Seguro que en el Express Me encuentro más caras más baratas Como la del unicornio Que me he comprado el concierto Me costó 11 euros Que por cierto no es un destra... Iba la droga mía Mi tatuaje Se ve Tengo un tatuaje, bro Y no creo que tenga más Porque no me gusta Y porque ahora no te puedes hacer ninguno, claro Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Me está teniendo buena suerte La canción de Nintendo Creo que la voy a cantar En todos los directos Y no sé, no sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Un calvo, un calvo! ¡Un calvo! ¡Un calvo! Bueno, este no es calvo, pero también lo voy a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una rubia! ¡Un calvo! ¡Toquete! ¡He fallado! ¡No! ¡Ne en fallo! ¡Gracias! 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 ¡Me he fallado! ¡Toma, me he fallado! ¡Muere Calvo! O sea, peluda, peluca ¡Gracias! 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 Si, como te pones a dar vueltas, te quedas sola, chala. Porque me piro, pero vamos, en 3,14 y 16. ¡Gracias! Ponen nervioso, tío, los giros de cámara. ¡Gracias! 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 ¡Calmo! 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 He perdido, he perdido al calvo. No, no lo he perdido. No me gustan los calvos. Calvo al sótano. No! Te pelle. Te pelle. ¡Mierda! Me ha soltado el calvo. No, por aquí no está. Por aquí. Puta animación. ¡Mierda! 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 Ven aquí, mostracho ¿Querías ir al palé? Pues no Pues no puede ser al palé Este me quería hacer la trampa Me la he hecho Me la he hecho Pero no le salió bien Puta, nada para la linterna Qué bueno eso, tío Hay que reconocer que son buenos No más que yo Pero son buenos Buen equipo Están todos los ganchos lejos Amiga, busca la trampilla O mueres aquí Está herida además Pero tendría que ser fácil encontrarla ¡Gracias! 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 ¡La he perdido! ¡Gracias! ¡Joder! Hay tensión aquí, ¿eh? ¡Ahh! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Una por partida, tío... No me gustan... me dan asco... de hecho... hay pocas cosas que me dan más asco que un calvo. ¿Dos calvos? ¿Dos calvos me dan más asco que un calvo? oh, memento mori oh, si me toco fuerte memento mori de íbano oh, papu que rico ¿estoy usando clorurofobia con este? no, ¿verdad? no bueno, ¿qué queréis ahora? es para cambiar el logro ya lo he hecho, ¿no? sí, vale tengo que practicar con esta la plaga hace tiempo que no la uso oh, el vaquero, claro no, no a ver, tontería no o sea ¿con qué personaje quieres que juegue? a mí, que tú quieras un helado o no quieras un helado es tu puto problema no el mío ¿me entiendes? es tu puto problema no el mío haberlo comprado podrías haber comprado con toda la mierda que compraste comprar helado ¿no lo compraste? jódete 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 es lo que hay pues, tío raciónatelos puto gordo así te lo digo puto gordo y este paso calvo también así que yo que tú me iría comprando una peluca ¿eh? no quiero un hermano calvo corralimar ¿dónde eres tú? inglesa ¿y este Bigby? Bigby este es privado vale y legrán un ruso oh un ruski y fai este no dice dónde es una inglesa y un ruso este de aquí es el ruso el Steve Harrington es que están mirando los perfiles de Steve por eso sé que son rusos e ingleses no, no hay calvos pero hay ingleses la segunda cosa que me da más asco después de un calvo es un inglés y la tercera un francés bueno ingleses y franceses están los dos en la segunda y ya si es calvo inglés o francés bueno es que ya es el fin del mundo ahí ya se baja Cristo y se quita los clavos de solos amorriscos que asco de calvos que asco de calvos ingleses que asco de calvos franceses que asco de calvos se ha colgado si se ha colgado pero brutalmente además se ha ido la música se ha quedado encargando le vamos a dar un par de minutos no hay muñeco boza que tengo tierras se ha quedado colgado pues sí bueno pues nada hombre lo volvemos a cargar ya está hay problema que problema hay ninguno si hubiera algún problema pero no lo hay los calvos italianos hombre yo solamente solamente hay un calvo que me cae bien vale y es totalmente virtual que es el hitman el personaje y porque es un clon no es un calvo real y porque es un videojuego ¿sabes? pero pero no me gustan los calvos tío no, no me gustan es que no puedo ¿sabes? me dan asco no he conocido nunca un calvo bueno son mala gente yo creo que es por la falta de pelo no lo sé a ver es que no lo sé seguramente en algún complejo tío la puta calvi-vi-vi-vi-vi-vi-sien calvi-sien no me he fijado quién era el que ha tardado con tocarle a la barra pero pero por tardar va a ser el primero en morir si me entero y que no ha sido claro pum 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 puto calvo de los cojones nenenes estoy con el móvil por eso no miro la pantalla si queréis algo pues si queréis algo levantad esa nevera vaya hambre me falta uno ahora vale tu 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 ding no 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 ¡Suscríbete! ¡Hostia, se me ha escapado! Me han faltado segundos de cadena. No puede ser. Estoy viendo un calvo. Si no había calvos en la partida. Me persigue. No es un espejismo, es un calvo de verdad. No puede ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Me he creído! ¡Hiciste un malo! ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Por favor! ¿De qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ahí se han traído, ¿ves? Ahí en el fondo... han puesto un calvo en una partida no lo puedo permitir tengo que cazar a ese puto calvo y matarlo no ¡No! Hay una rubia por aquí. La rubia está herida. A dormir. No. aquí va a ser más complicado, porque ya han hecho todos los motores, bueno, les queda uno. ¡Pierda! Los motores, los motores. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Punto calvo! ¡Papá! 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 ¡Aaaaaaah! 10 ¡Aoraah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡No llego, tío! Por ahí Este muñeco no corre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Uh, ya van a ser dos horas! ¡Ya tengo que cortar y cambiar de juego! ¡Puque esto, una... no sale rentable! ¡Tum, tum, tum! ¡Viene un ratito a GTA, tío! ¡Pum, tum, tum! 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 ¡Vámonos! Joder, está todo bien lejos, ¿eh? ... ... Allow a citar aキ Vienna! ¡Bien lejos están todos ellos, ¿ahí? ¡Suscríbete! 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 Pues al final no está saliendo tan droga la partida como yo creía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quemada! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno. Llego, 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 no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, si se ha ido, hostia puta tío, se ha ido, bueno, casi, casi, los cuatro finales. Oye, pues, el doctor está cogiendo puntos para ser mi main otra vez, ¿eh? En fin. A ver si luego, más tarde, está Yomara y hacemos de superviviente. Pero no me cuenta malicia, tío. ¿Calidad oro o superior? Me ha molado, me ha molado. Bueno, chavales, me voy a cambiar de juego. Adiós.